Continuamos con Mujer Sustentable, gracias por conectar a través de nuestras redes sociales y también las buenas noticias en nuestro programa. Hay una propuesta para los emprendedores y emprendedoras formalizadas que está impulsando la Fundación Luxich. Queremos contarte de este impulso chileno. Atención, revísalo todo con detalles en la siguiente nota. Impulso chileno es una iniciativa de apoyo a emprendedores que tenemos acá en la Fundación Luxich, donde buscamos apoyarlos de manera integral. Es una iniciativa que viene desde el año 2018, donde apoyamos a 60 emprendedores y hasta el día de hoy hemos apoyado a 420 emprendedores de todas las regiones del país. Nos enorgullece mucho que hoy día más de un 70% de los ganadores han sido de regiones y un 53% han sido mujeres. Entonces, es una iniciativa que busca apoyar a cada uno de ellos con sus negocios y poder impulsarlo. El premio consiste en tres componentes. Financiamiento, cada uno de los ganadores ganará entre 3 y 5 millones de pesos, dependiendo el proyecto que ustedes postulen. Capacitaciones hechas por la Escuela de Administración de la Universidad Católica y mentorías realizadas por expertos de la Corporación Simón de Cirene. Pueden postular emprendedores y emprendedoras de todo el país. No hay un requisito de rubro, no hay un requisito de edad. O sea, si tú tienes un emprendimiento de alimentación, comercio, servicio, no hay ningún problema. Puedes postular. Los requisitos principales son que seas mayor de edad, que seas dueño o accionista mayoritario de tu negocio, que tu negocio cumpla con la normativa vigente. Pueden postular chilenos o extranjeros. Los extranjeros tienen que tener su residencia debidamente acreditada y tienen que ser emprendimientos formalizados con iniciación de actividades en primera categoría, independiente de si son persona natural o persona jurídica. Y esta iniciación tiene que tener una antigüedad de al menos 6 meses, o sea, antes del 1 de abril de este año. Y tienen que tener en el último año de calendario ventas anuales de entre 200 y 10.000 UF. Esos son los requisitos principales para poder postular. Desde Fundación Luxich queremos invitar a todos los emprendedores y emprendedoras a que postulen a Impulso Chileno. Las postulaciones se abren hoy y tienen que ingresar a www.impulsochileno.cl Hoy día, 3 de octubre, desde las 9 de la mañana ya pueden postular y las postulaciones están abiertas hasta el domingo 16 de octubre. Es una postulación 100% online. Ustedes ingresan al sitio, hacen clic en Postula aquí y podrán revisar todo el formulario y rellenar todas las preguntas. Revisen también en el sitio web www.impulsochileno.cl las bases donde van a poder ver todos los requisitos, cuáles son los requerimientos para postular. Están también las preguntas donde ustedes pueden preparar las preguntas, conversarlas con alguien más si es que quieren y así poder hacer su postulación de manera mucho más fácil. Así que la invitación es a que se atrevan. Es un programa que está diseñado para poder potenciar su negocio y desde Fundación Luxich estamos ansiosos de poder conocer su historia y poner un granito de arena para poder impulsar su negocio y ayudarlo a que se pegue en el salto. ¡Gracias!